Estuve en la rueda de prensa que dio Miguel Bosé para presentar su libro Historia Secreta de Mis Mejores Canciones, que se desarrolló en la FIL Guadalajara 2022. Gracias Miguel. Por fin. No, te lo voy a contar así nomás, porque yo soy de Bogotá, yo conocí la época de tu padre en los festivales taurinos de Colombia, años 70, yo era muy pequeño y escuchaba a los toros, no veía, no veía a toros, escuchaba. Los escuchaba por la radio, los transmitían por radio. Sí, en España también, había un locuto que se llamaba Matías Prats, que se llamaba Corrigas, el fútbol, el placentón. Quiero hacerte una pregunta muy concreta, estoy preocupado, muy preocupado. Se está sembrando el odio desde España contra nuestros pueblos indígenas en América. Se está criticando mucho a los pueblos indígenas porque los acusan de caníbales, de salvajes, de que hacían sacrificios humanos. Esto viene de España, de la ultraderecha. Es así la realidad. Los pueblos indígenas en América están dolidos muchísimo con España. Perdón, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de este verdadero atentado? Mi opinión es que usted tiene que dejar de leer la televisión. Eso va a empezar. Tiene usted que dejar de leer los números periódicos. Eso son impugnadas. Muchas veces yo creo que hay noticias en determinados medios y temo que suelen ser los oficialistas en los cuales determinadas noticias se exasperan. Y no es saludable para nosotros en este momento fomentar ni el odio, ni la violencia, ni el enfrentamiento, ni la agresión. Las vidas son cortas, ¿vió usted? Las vidas son cortas. Las vidas pasan muy rápido. Hay que librarlas. No escuches estas cosas. Y si se las escucha, no se las crea. Porque yo voy a buscar las mismas noticias de usted y más allá. Y no me consta que esas cosas se digan. Yo creo que es alguna, para la vento que se va a traer. Yo trabajo aquí en México. Tengo una fundación que se llama Patrimonio Indígena y Davis. Trabajo con las noticias de México. Y usted no se preocupa en España, en los españoles, en Europa y en Londres. Los están en sus creencias, en su dignidad, con su vida, con sus familias, sus campos. O sea, les reconociendo, de verdad, que eso va a ser un eje de escuchar. No olviden que te haya escuchado. Apaga la radio, apaga la televisión. Tiene usted hoy, compre libros. Compre libros que son mucho mejor. Y son más saludables. Mucho más, mucho más. Y la primera de este libro, usted va a aprender en el suelo real. ¿sabes por qué? porque quiero invitar que pases más tiempo durante la televisión gracias mucho gusto Miguel por el superador está pesado pesa mucho el libro pesa mucho, estoy de muchas ideas si ya les digo comprendidos yo leo mucho también, lo leeré pero Miguel Bosé resulta que habita en el planeta del Capitán Trueno y quiere que yo me encierre como él en una burbuja es decir que ignore la realidad de lo que acontece en el mundo que me aísle y no vea la televisión o no lea los periódicos o que no escuche la radio insisto una vez más y no me lo invento porque ese discurso de odio se emite todos los días desde el reino de España por parte de las autoridades tanto políticas culturales escritores intelectuales académicos y lo hacen y lo hacen los partidos políticos de la ultraderecha de la derecha e incluso también el rey de España Felipe VI ahora resulta que tenemos que olvidar la invasión y el genocidio de nuestro continente el asesinato de millones de indígenas el tráfico negrero la esclavitud la explotación el espolio o el despojo de la tierra que más quieres que te diga ¡Gracias! Gracias.